Y nos vamos a la Contadora Listo, Sergio va Con el papá De la visita de la hoja Allá me sale Sergio, ¿Estás listo? ¿Eh? 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 Sergio, ¿Cómo va a carretar? ¿Eh? 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 I really don't care ¡Curid! Y aquí estamos yendo A meter a Sergio al mar De nuevo Y acá va Serge Para el agua ¿Cuándo? Uy, esto está frío Ah, Sergio Sergio Sí Ay, a ver que me... Sergio, ¿qué estás comiendo? Amor Sergio No, no este amor Este Sergio, ¿está rica la arena? Serge Oye Misifu Está rica la arena Estás atorado Y ya nos vamos ¿Vamos, Sergio? ¿Vamos para Panamá? ¿Estás listo? Está ocupado viendo el avión Y vamos para Panamá Este es el fin de semana Páquet 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 Ya que está muy chiquilin Chau, dída chau ¡Gracias!